Su nombre era María. Buenos días, hermanas, hermanos. Buenos días. Hoy, 12 de septiembre, celebramos la fiesta del Santo Nombre de María. Desde los orígenes, María ha sido el gran signo de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo. Presentemos al Señor nuestras intenciones. En esta mañana, Señor Jesús, te pedimos por la salud de Segundo Portogarrero, por la salud de José Mori y Manolo Sosunada, así como también por la prota recuperación de la salud de Melba López Moreno, quien desea compartir sus intenciones. Pido por la salud de mi padre Rubén Rolando, Venezuela, Milar, y mi familia Victoria Valverde Parra. Por la salud de Angélica, Luis. Todo esto te lo pedimos para honor y gloria tuya, por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado a Nazaret a una virgen. Su nombre era María. El ángel le dijo, Alégrate, llénale de gracia, el Señor está contigo. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. La iglesia de Dios. La iglesia de Jesús. Amén. La iglesia de Jesús. Padre vivió, por Madre del Hijo, Santo de Dios, María, que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Padre vivió, por Madre del Hijo, Santo de Dios. Ave María, Ave María, Padre vivió, por Madre del Hijo, Santo de Dios. Ave María, Padre vivió, por Madre del Hijo, Santo de Dios. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Padre vivió, por Madre del Hijo, Father Jesus. Como también nosotros perdamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la canción y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Madre nuestra, nos acercamos a ti para acercarnos a tu Hijo Veremos vivir con él, su vida contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Madre nuestra, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Madre nuestra, enséñanos a vivir con tu hijo Cada etapa de tu vientre, en la vida de nuestra familia Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos, amén Nos dice el Papa Francisco Para crecer en la ternura, nosotros tenemos un modelo cristiano a quien dirigir nuestra mirada Es la Madre de Jesús y Madre nuestra Atenta a la voz de Dios y a las necesidades y dificultades de sus hijos María animada por la misericordia que en ella se hace carne Con ternura vale encuentro de los necesitados Por eso es la Madre de todos los que sufren El que está bajo la cruz con María aprende a amar como Jesús María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también te mirará Padre mía, Padre mía, de la mano llévame Muy cerca de Él, de la que quiero quedar María, tú me ven por tu mano María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará María mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, de ahí te quiero quedar Madre mía, de la mano llévame Madre mía, de la mano llévame Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Que de los ojos misericordiosos Que de los cielos y de los cielos y de los cielos María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, de la mano llévame Llévame, tú cerca de Él, de la mano llévame Llévame, tú cerca de Él, que ahí me quiero quedar No debemos imaginar a María como una inmóvil estatua En ella podemos ver a una hermana Con las sandalias castadas y con tanto cansancio Por haber caminado tras el Señor Y al encuentro de sus hermanas y hermanos Recibamos la bendición de nuestro Dios Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos volveremos a encontrar el bien Y nunca olvidemos que Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Muchas gracias, queridos hermanos Gracias Gracias